Del libro El coleccionista de cicatrices. Este poema se titula La tabla salvadora. Estoy apenas a un metro de la tabla salvadora. Intento, intento llegar a ella. Todos mis esfuerzos son vanos. La corriente me empuja en sentido contrario. Y la tabla salvadora se aleja. Irremediablemente se aleja. El frío va entumeciendo mis miembros. Procuro mantener ágiles mis brazos, mis piernas, mi mente, pero nada alrededor parece socorrerme. Todo se hunde, como yo. Piernas y brazos empiezan a congelarse. El frío hace chocar mis dientes. Veo el paisaje que me mira mudo. Asiste a mi paulatina desintegración sin que se mueva una hoja. Estoy cada vez más paralizado. ¿Será la hora de mi muerte por agua? Extrañamente pienso en la que iba a ser mi cena y aquel vino verde especial de Portugal. Nada de eso será ya para mí. He perdido la tabla salvadora. Mi última oportunidad. Quedaremos solos los árboles y yo. El poema se titula Fénix. Ahora vuelvo desde mis cenizas para intentar de nuevo el vuelo. El paisaje ha cambiado. Hay un nuevo aeropuerto. Nuevas generaciones con nuevos olvidos. Nuevas marginaciones y más vacíos. Ninguna curiosidad. Insertarme en el acero de las vías no es fácil. Los raíles han sido arrasados y nadie sabe volver a construirlos o no hay interés. Ahora se circula en una sola dirección sin mirar atrás, sin preguntar el porqué de los trenes, sin conocer sus historias, como si nunca hubieran existido. Mientras los trenes mueren muy lentamente en parajes solitarios. La ciudad oscurece en un temblor incesante. Los cachorros afilan sus dientes. Aquellos que fueron los que conocí se han transformado en fantasmas. Cuando pretendo volver nadie queda en los andenes y ahí estoy yo esperando escuchar un silbido conocido, un murmullo alentador, pero sólo queda el eco de mis pasos en el duro pavimento gris. ¡Gracias!